¿Qué tal amigos? Abelera aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Optimus Prime Jetwing de Transformers Animated. Así es, este podemos ver que es el jetpack que se utiliza en la batalla final contra Megatron y que al final los Autobots estuvieron trabajando duramente en él para poder recuperar el martillo de Magnus. Bueno, para utilizar el martillo de Magnus en contra de Megatron, mejor dicho, disculpen si mis recuerdos de la caricatura están fallando. Pero aquí podemos ver que es básicamente el Optimus Prime Voyager con este trailer que se convierte en su armadura Jetwing. Sí, es Jetwing, perdón. Ahora, aquí podemos ver dejos de pintura metálica muy bonita, de pintura metálica aquí sobre el mismo Prime, pero que cuenta con un plástico traslúcido que no a cualquiera convence, no a mucha gente. Pero no se preocupen, si ustedes tienen la versión regular del Voyager Optimus Prime, ustedes pueden poner este aditamento, este jetpack ahí. Y como podemos ver, pues es fácilmente removible. Lo único que tiene es un poste que va en la parte de atrás de Optimus Prime mismo. Déjenme, hago un acercamiento para que ustedes lo vean. Aquí está, ahí se ve el orificio. Y aquí está el poste que inserta ahí. Ahora, para armar el jetpack, enfoca, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que primero quitamos, para desarmarlo más bien, vamos a quitar el martillo de aquí de en medio, que tiene un poste y aquí tiene una unión. Después vamos a quitar las armas, que simplemente se deslizan en estas pequeñas protuberancias que tiene aquí, para adherirlas ahí. Se deslizan ahí, quitamos estas guanteletas que ensartan en estos orificios aquí. Quitamos la otra guanteleta y ahí está. Ok, ya tenemos esto listo para adherirse a Optimus Prime. Vamos a voltear estos hacia acá. Vamos a rotar las turbinas de esta forma. Ahí lo tenemos. Muy bien, y ahí está listo para adherirse a Optimus Prime. Ahorita vamos a ver cómo. Pero primero, rápidamente, vamos a transformar a este muchacho. Vamos a separar esto y a dejar que la transformación super mega giroscópica haga su trabajo. Ahí está. Es la primera vez que eso funciona para mí. Vamos a extender las piernas. Dejen, subo un poquito. Lo toma. Ahí está. No me voy a poner a clavar mucho en esta transformación. Aunque, les iba a decir, si tienen dudas, vean mi review. Pero fue como de la tercera que grabé. Entonces, no es una review muy buena. Ahí está. Colocamos estos acá atrás. Colocamos estos acá atrás. Ahí está. Separamos la parte de enfrente del camión. Les digo, este es básicamente el mismo Optimus Prime. Animated. El que a mi gusto es el mejor molde. Que es el Voyager. Sacamos los puños. Los unimos acá. Ahí está. Y ya nomás sacamos la cabeza. La de Optimus. Y aquí está. Bueno, ahí está Optimus Prime transformado. Y listo para sus aditamentos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar el Jetpack, la mochila, el mencionado Jetwing. Y lo vamos a poner de esta forma. Si ustedes se fijan, aquí tiene dos pequeños orificios. Y aquí tiene dos pestañas. Lo que vamos a hacer es que, que en Sarte ahí... Ahí está. Si ustedes se fijan, aquí hay dos pestañas. Ya no las van a ver. Que se mantienen ahí pegadas. ¿Ok? Y ahí está Optimus Prime con su Jetpack. Pero eso no es todo. Para agregarle todavía más potencia de tiro, vamos a poner estos aquí. Que están en un pequeño... Aquí puede un deslizador entrar de esta forma. Para darle unos cañones montados en sus hombros. De esta forma. Muy bien. Y para terminar estos aditamentos, estas guanteletas. Vamos a sacar los alerones. Vamos a extender el puño. Sacamos el alerón. Extendemos el puño. Y ahora lo que vamos a hacer es que estos... Como si ustedes se fijan, tiene un poste que va a entrar en su mano. De esta forma. Básicamente, él está sosteniendo su puño con su otro puño. ¡Wow! ¡Qué meta! ¡Qué meta referencia! Mi cabeza explotó. Así de sencillo. Mi cabeza. Ok. Pues bueno, ahí está Optimus Prime. Jetwing. De Transformers Prime. Transformers Prime. Sí, claro. Ajá. De Transformers Animated. Y ahora viene con una versión a escala del martillo de Magnus. Que aquí tiene un poste. Y que si ustedes quieren, lo puede sostener en su mano. De esta forma. A mí me gusta usar el martillo de Magnus. El original. El que viene con Ultra Magnus, de hecho. Porque pues es... Aunque... Este hace mejor escala. Pero si ustedes se fijan en la serie. Cuando lo trae. Trae el enorme martillo. Y le empieza a dar en su mouser a Megatron. Y la verdad es que... Este es un aditamento. Fue de las últimas figuras lanzadas en Japón. Así es. Esto fue exclusivo del mercado japonés. Yo lo conseguí con mi amigo Ben. De Ben's Items. Sitios Prodigy.mx Y la verdad es que... Es bastante bueno. Si a ustedes no les convence el plástico traslúcido. Pueden ustedes quitar todo este masacote de piezas. Y ponérselo a su... A su Optimus Prime regular. Vean ustedes nomás. Si no les gusta el plástico traslúcido y les gustan... Ahora, se va a ver un poco fuera de lugar. El acabado mate del otro... Este... De Optimus. Y el acabado metálico del Jetpack. Pero ahí ya es a gusto y criterio propio. Amigos y amigas. Amigos. Soy Aove Lier. Este es el Jetwing Optimus Prime. Una excelente pieza de Transformers Animated. Una línea que ya habíamos... Bueno, que algunos han olvidado. Pero un servidor no. Porque pues... Ha sido una de las mejores de recientes tiempos. Le pese a quien le pese. Y la verdad es que... Estoy muy complacido con esta figura. Amigos. Amigas. Soy Aove Lier. Este es Jetwing Optimus Prime. Y nos despedimos.